Hola mis niñas traviesas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Aquí les traigo un video de una nominación que me hicieron. Bueno, me hizo una compañera de aquí de YouTube. Su nombre es Victoria Hernández. Y es un tag, se llama Too Much Information, Demasiada Información. Y me imagino que muchos de ustedes saben de qué se trata. Se trata de 50 preguntas y 50 respuestas que yo le daré sobre mi persona. Para no hacer muy largo el videíto, se lo vamos a empezar de una vez. La primera pregunta dice, ¿qué llevas puesto? Mis niñas llevo estos accesorios puestos. Y de ropa llevo un overall, una pieza, un payasito, no sé cómo le digan, pero luce así. Es así, este material es como estrujado hasta la cintura y es un pantalón hasta abajo. Eso es lo que llevo puesto. La dos, color favorito. Mis niñas, el color favorito mío es el blanco. Sí, mis niñas, el blanco es mi color favorito. Tres, último regalo que te hicieron. Mis niñas, el último regalo que me hicieron fue esta tarde y fue esta ensalada de frutas que me regalaron. Este fue mi último regalo esta tarde. La cuatro, ¿cuánto mides? Mis niñas, yo no mido ni cinco pies. No sé en qué otras palabras decírselo. Yo mido como unos cuatro, diez, cuatro, once, pero no llego a los cinco pies. Soy bien pequeña. ¿Cuánto peso? Mi peso, mis niñas, la hace una semana o dos semanas me pesé. Pesé 118, 117 y algo, casi los 118 libras. No sé en kilos cuánto sea, si les soy sincera. No sé, tal vez unos 50 kilos creo que serían. No estoy segura. Creo que mi novio me dijo que eran 50 o 51 kilos. ¿Qué pesaba? Las seis, ¿algún tatuaje? Mis niñas, tengo dos tatuajes. Tengo uno en la parte baja de la espalda y son dos corazones entrelazados como de este tamaño. En cada uno adentro de los corazones tengo los nombres de mis hijos tatuados, un nombre en cada corazón. Y por fuera tengo las iniciales de mis padres, la inicial de mi mamá y la inicial de mi papá. El segundo tatuaje es uno en la línea del brasier y es una madre alzando a una niña. Es un símbolo y ese tatuaje me lo hice en combinación con mi hija. Mi hija se hizo el mismo tatuaje. Lo hicimos el mismo día en el mismo lugar del cuerpo y con la misma persona. La misma persona nos hizo el mismo tatuaje a las dos. Tengo dos tatuajes. ¿Algún piercing? Sí, mis niñas. Tengo, obvio, lo que están viendo aquí y tengo uno en el ombligo. Uso arete en el ombligo. Pareja de ficción. Mis niñas, no tengo pareja de ficción. No soy mucho de películas, de televisión. No, prefiero otras cosas. No soy mucho de la televisión. Nueve, ¿cuál es tu serie favorita? Mi serie favorita era la de Jenny Rivera. Rivera, su vida a diario quedaban todos los domingos por aquí, lo pasaban en la televisión. Esa era mi serie favorita. Lamentablemente a Leia no estar la descontinuaron, no la siguen pasando. Entonces por el momento no tengo serie favorita. La diez, ¿cuál es tu banda de música favorita? Mis niñas, no soy de banda, no sé mucho de música, de banda, pero sí me gusta El Trono de México, aunque no sea banda. Antes me gustaba de banda, por decir, la de Jenny Rivera. Me gustaba. Sí me gusta la música de Jenny Rivera. Colecciono todos sus discos y sus videos los tengo también. La once, ¿algo que eches de menos? Echo de menos mi niñez. Es lo que echo de menos, sinceramente. Doce, ¿canción favorita? Mi canción favorita se llama Te Amo y la canta Camilo Sexto. Trece, ¿cuántos años tienes? Mis niñas, les tengo que contestar esta pregunta, de verdad. Ah, oh, ok mis niñas, cuarenta. Este año cumplo cuarenta y uno. Catorce, ¿qué signo eres? Mis niñas, soy signo Libra. Quince, cualidades que buscas en una pareja o en tu pareja. Mis niñas, las cualidades que yo buscaba en una pareja, las encontré todas en una persona, gracias a Dios. Y es mucha seguridad. Me encanta una persona que sea seguro de sí mismo. Dieciséis, frase favorita. Insiste porque el amor existe. Diecisiete, compañía de celular o de teléfono, disculpen. Compañía de teléfono. AT&T, ha sido mi compañía de teléfono por los últimos siete o nueve años, creo ya. Color que odias. Mis niñas, ninguno. Me parece que todos los colores son bellos. Diecinueve, música fuerte o bajita. Fuerte, mis niñas. Me gusta la música fuerte. Bajita, eso me da sueño. Veinte, ¿a dónde vas cuando estás triste? Mis niñas, yo no voy a ningún lado cuando estoy triste. Por lo general, si me siento de caída o algo, pongo música fuerte. Me pongo a limpiar, a organizar, a decorar mi casa por arriba y por abajo, por fuera y por dentro. Me encanta la decoración. Me encanta. ¿Cuánto tardas en ducharte? Mis niñas, yo tardo media hora, 30 minutos, o hasta hora y media, 90 minutos. ¿Cuánto tardas en prepararte o alistarte? Mis niñas, yo tardo entre una y dos horas para salir por la puerta. Veintitrés, ¿alguna vez has participado en peleas físicas? Sí, mis niñas, cuando estaba en la escuela, participaba en peleas físicas casi todos los días, una y dos veces al día. Y era porque me buscaban, siempre me buscaban y yo nunca me he dejado. Pero ya ahora de adulta, creo que nunca lo he hecho. No recuerdo que lo haya hecho de adulta. Veinticuatro, ¿razón por qué entraste en YouTube? Bueno, esta es la razón por qué yo estoy aquí, mis niñas, es por una amiga bien necia. Súper necia. Me llamaba, me escribía, me texteaba por todos lados hasta que me convenció. Y aquí estoy. Sí, un besito para ella. Se llama Maribel. Maribel, si me estás viendo, gracias a ti estoy aquí. La veinticinco, ¿significado de tu nombre en YouTube? El significado de mi nombre es un nombre bastante común, diría yo. Mi mamá siempre me decía traviesa, loca, porque nunca me estaba tranquila, nunca me, todavía hasta la fecha, todavía mi mamá me dice así. Que soy muy traviesa, que soy muy inquieta y cosas así. Entonces me pareció un nombre diferente para ponérmelo y todas mis redes sociales y todo lo tengo así, traviesa Bautista. Mi apellido Bautista es legal. ¿Qué te gusta físicamente de una persona? Físicamente de una persona me gusta la higiene, que sea limpio. ¿Qué no te gusta de una persona? Mis niñas, todo lo contrario. Una persona descuidada, abandonada, sucia. No soporto eso, no me gusta. Veintiocho, miedos. Sí, mis niñas, tengo miedo, tengo pavor a los accidentes o al quedar incapacitado y no poderme valer por mí misma. Ese es mi peor miedo. Veintinueve, ¿alguna cosa que te hizo llorar o me hace llorar? Me hizo llorar la última vez cuando mi hija se mudó. Eso me hizo llorar y me hace llorar si mis hijos están mal o están pasando por una situación incómoda. Eso me pone triste y me hace llorar. Me duele mucho. Treinta, última vez que dijiste que lo querías. Sí, mis niñas, ayer al hombre de mi vida, a mi hijo, le dije que lo quería. Se lo digo todos los días, si hablo o texteo con él, lo quiero y se lo dejo saber. La pregunta treinta y dos. Último libro que leíste. Mis niñas, el último libro que leí, no me acuerdo cómo se llama ella, pero es una reportera de Univision y escribió un libro que se llamaba, bueno, se llama El Diablo que Traes Dentro. Y ella lo escribió porque tiene una hija teenager en su adolescencia y se le estaba revelando. Y escribió ese libro y me pareció interesante la historia y lo leí. No porque la necesitara la historia, porque gracias a Dios no la ha necesitado, ni creo necesitarla, pero me gustó mucho esa historia. Libro que estás leyendo. Mis niñas les mentiría si les digo que estoy leyendo libros. No estoy leyendo ninguno. Treinta y cuatro. Última serie que viste. La Reina del Sur. Fue la última serie que vi de televisión. Última persona que le hablaste. La última persona que le hablé, mis niñas, fue a mi novio por teléfono esta tarde. Treinta y seis. ¿Cuál es la relación de la última persona que le enviaste mensaje? La última persona que le mandé mensaje fue hoy a mi hija. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es todo lo que tenga que ver con carne y mariscos. Así de simple. Treinta y ocho. ¿Lugar que quieres visitar? Tengo dos lugares que sueño con visitar. Y es Japón y París. Treinta y nueve. Último lugar que estuviste. Lugar que he viajado, si podemos decir, fue México, Tijuana. Si nos referimos a viajar, viajé el año pasado a Tijuana. Y si nos referimos a último lugar que anduve fue hoy. Y fue en las tiendas. Anduve de tiendas hoy. Y los restaurantes. Cuarenta. Amor platónico. Camilo Sesto. Ese es mi amor platónico. Cuarenta y uno. Última vez que besaste a alguien. Besé a mi novio hace como dos horas. Cuarenta y dos. Última vez que te insultaron. Mis niñas, no recuerdo porque no creo que nunca me hayan insultado. Sinceramente no creo. No tengo memoria para eso. No creo que haya pasado. Cuarenta y tres. Sabor favorito de dulce. Mis niñas, el chocolate blanco. Es mi debilidad. ¿Qué instrumento tocas? Mis niñas, ninguno. No, no me gustan los instrumentos. Cuarenta y cinco. Joyas favoritas. Mis joyas favoritas, mis niñas, son los diamantes. Como toda mujer. Me gustan los diamantes. En brazaletes, cadenas, sortijas, anillos, relojes. En todo. Diamantes. Cuarenta y seis. Último deporte que jugaste. Mis niñas, ninguno. Nunca he sido buena para los deportes en escuela. Nunca me gustó el deporte. Hacía gimnasia. Pero, o sea, deportes así de otra clase de deporte. No, nunca. Siempre he sido muy niña, muy ñoña. Cuarenta y siete. Última canción que cantaste. El Kulikitaka de Toño Rosario. Es un merengue. Cuarenta y ocho. Frase favorita para ligar. Ninguna, mis niñas. No tengo ninguna frase porque no ligo. A mí me ligan. Cuarenta y nueve. ¿La has usado alguna vez? No, mis niñas. Nunca. Porque nunca la he tenido. Cincuenta. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con alguien? Hoy, mis niñas, con mi novio. Todo el día anduvimos en la calle. Bueno, mis niñas, estas son las cincuenta preguntas y las cincuenta respuestas de este tag que me nominaron. Espero les haya gustado mis respuestas y no se hagan aburrido. Besitos a todas. Y si tienen alguna pregunta adicional que quisieran saber sobre mi persona, no duden en preguntarme. Yo soy bien sincera y se las contestaré con toda la sinceridad posible. No tengo nada que ocultar. Por lo tanto, yo les contestaré lo que ustedes deseen. Por ahora me despido y nos vemos hasta la próxima. Mis niñas traviesas, pórtesen bien y un besito. Bye, bye.